Continuamos con más de Noticias Globovisión Deportes y es hora de hablar de BASE. Volvamos a repasar la polémica que se ha generado en torno al pelotero venezolano de los tiburones de la Guaira, Dan Rivasquez, luego de que se conociera el video donde agrede físicamente a quien fuera su pareja en el año 2016. Él declaró a la prensa, habló sobre este tema, sin embargo, quien fuera su novia en esa época desmintió varias de sus declaraciones. A continuación repasamos esta información. En la tarde del jueves, Dan Rivasquez se reunió con distintos medios de comunicación para dar detalles del video de 2016, que fue publicado esta semana y donde se ve al jugador de los tiburones de la Guaira abusando físicamente de la que en aquel entonces era su pareja. El jardinero expresó que aquella situación ocurrida en Houston fue única y no había ocurrido antes. Desde el primer momento que sucedió eso, yo mismo me declaré culpable ante la justicia. Yo resolví todo con... yo traté de resolver todo con la justicia, hice todo lo que era necesario para enmendar, y no tanto enmendar, ser una mejor persona. Sin embargo, Fabiana Pérez, su exnovia, lo desmintió en una entrevista que otorgó a la cadena Univisión. Y ahora al ver el video, recuerdo las cosas y digo, ¿cómo pude haber pasado todo esto? ¿Por qué no hice nada? ¿Por qué no reaccioné? Pero bueno, son cosas que pasan al momento, son circunstancias en las cuales uno no tiene conciencia, no tiene nada, ya que tú dices, ¿cómo la persona que supuestamente me ama, me quiere, por la cual tú has entregado todo, te puede hacer un daño como este? Fabiana, ¿esta fue la única vez que tu novio te agredió? ¿Fue la única vez que apareció grabado en cámara? Él no sabía que lo estaban grabando en este estadio, en Corpus Christi, pero anteriormente te había abusado. Bueno, o sea, físicamente, son cosas que pasan, de verdad, son cosas que uno confunde, son cosas que no las ves en el momento, ¿me entiendes? Son cosas que simplemente pasan y con el tiempo que tú te das cuenta, te abundas de temor, te abundas de todo, porque piensas que esa es la única persona que tú vas a poder encontrar en tu vida. Y con esto quiero llegar y decirte que las mujeres que están pasando por esto, que de verdad salgan adelante, que esa no es la única persona a la cual van a encontrar, se los puedo decir como consejo, como testimonio, de que violencia no es amor, de los celos, la desconfianza, de eso no lleva a nada. Luego de revelarse el audiovisual, Vázquez fue dejado en libertad por los Lancaster, equipo perteneciente al Atlantic League. Por su parte, los tiburones de la Guaira se pronunciaron sobre el caso, rechazando todo tipo de violencia de género, sin embargo, admitiendo que brindan el apoyo necesario al pelotero para que este tipo de hechos no vuelvan a ocurrir. Cuesta creer este tipo de acciones tan antideportivas de personas que son atletas, y cuesta también recoger el agua derramada, y más cuando se trata de este tipo de agua, sin embargo, pues no es nuestro trabajo juzgar, lo que sí es que rechazamos todo tipo de violencia de género. Nosotros cambiamos ahora de información, hablamos de golf, de lo que vivimos ayer en el Valle Arriba Golf Club, en lo que fue el Galeno Open. La Matunga es una iniciativa de ocho jugadores de Handicap Muy Alto, que comenzamos esta jornada para celebrar nuestras vacaciones de sembrina, hace siete años aproximadamente. Nuestro formato es de fiesta, de recaudación de fondos, de jugar golf, lógicamente, y ese formato fue creciendo. Este evento fue para médicos y profesionales de la salud. Nosotros arrancamos con el Galeno Open toda una gira por Venezuela, donde esperamos ir a Barquisimeto, Valencia, vamos a estar en distintos clubes de Caracas, y lógicamente en cada uno de esos torneos, no solamente vamos a repetir esta experiencia de deporte con buen compartir y sano compartir, sino que también vamos a colaborar con alguna fundación o alguna institución benéfica. En este caso, estamos apoyando a los muchachos de CUMIS, de la UCB, los estudiantes de los últimos semestres de medicina, junto con especialistas médicos, se trasladan a distintas regiones del país, a regiones remotas del país, y hacen labor social, hacen chequeos médicos, etc. Nosotros estamos recaudando fondos con este torneo, para que ellos puedan seguir haciendo esa noble labor. ¿Qué sale sin pieza? ¿Una caricatura? Gran iniciativa, sin duda alguna, que mezcla el deporte y lo que es esta bella labor social, y con la que nosotros ponemos punto final a los deportes este viernes, dejándolos con estas imágenes de lo que ha sido la noticia del día, el sorteo de los deportes de final de la Liga de Campeones. La invitación es a que sigan en sintonía de Globovisión, pero ahora con todo lo referente a la tecnología, y directo blanco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!